Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia. Mi nombre es Lourdes de Santos y si eres nuevo en el canal, aquí hacemos videos para aprender historia de una manera interesante y divertida. El día de hoy vamos a hablar de uno de los más grandes genios de la música de todos los tiempos, Mozart. ¡Suscríbete al canal! En los anteriores ya hablamos de Bach y Beethoven, que fueron los máximos referentes del barroco y el romanticismo respectivamente, que por cierto, si no has visto, te los dejo por aquí arriba. Pero nos faltaba uno de los más grandes referentes del clasicismo y que además es un gran genio. Ese es Mozart. ¡Vamos a ver su vida! Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, mejor conocido por el nombre con el que él mismo firmaba, Wolfgang Amadeus Mozart, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Austria. Su padre, Leopold Mozart, era maestro de capilla del arzobispado y un experimentado profesor de música, por lo que desde muy temprana edad comenzó a enseñar música a sus hijos, María Ana, también apodada Narnel, y al más pequeño, Wolfgang Amadeus. Se dice que la primera en aprender música fue Narnel, y su hermano pequeño, Wolfgang, la imitaba cuando tenía solo 4 años. Y con el tiempo, el genio del pequeño sobrepasó el de Narnel. Sin embargo, ella podría haber sido un prodigio musical. Su historia es muy interesante y podríamos hablar de ella y de otras mujeres músicos en otros videos. Cuéntame en los comentarios si te gustaría ver ese video. Y por cierto, si no lo has visto, ya tenemos un video de mujeres compositoras, que te dejo por aquí arriba y en la descripción del video. Cuando el pequeño Wolfgang tenía solo 6 años, ya componía, podía leer música a primera vista y tocaba piezas de considerable dificultad en el clavecí y el violín. Además, contaba con una increíble capacidad de improvisación. Su padre creyó que era su deber compartir con el mundo los increíbles talentos de sus hijos, por lo que dejó de componer completamente y el 12 de enero de 1762, emprendió un viaje de casi un año, en el que Wolfgang y Narnel se presentaron ante diferentes cortes imperiales en Europa, donde el pequeño Wolfgang siempre causaba gran sensación. El viaje de los Mozart fue apenas el primero de muchos. El siguiente duró 3 años, durante los cuales pasaron por las cortes de Mannheim, París, Londres, La Haya y Munich, y tocaron para algunos de los monarcas más importantes, como Luis XV, Jorge III de Inglaterra y María Teresa, madre del emperador de Viena, que quedó tan encantada con el pequeño Wolfgang, que incluso lo sentó en su regazo y lo besó. En 1773, cuando Wolfgang tenía 17 años, él y su padre regresaron definitivamente a Salzburgo, donde comenzaba a reinar el príncipe elector Jerónimos von Coloredo, quien confirmó a Mozart como maestro de conciertos, por lo que trabajó en muy diversos géneros, como las sinfonías, sonatas, cuartetos de cuerdas, serenatas, divertimentos, música sacra, algunas óperas menores, los conciertos para violín y orquesta, que serían los únicos que escribió, y los conciertos para piano y orquesta. A pesar del éxito de las composiciones de Mozart, él no estaba conforme, ya que su patrón, el príncipe arzobispo, era autoritario e inflexible, por lo que no le permitía tiempo de componer la música que él quería, además de que su salario era de sólo 150 florines al año, por lo que Wolfgang buscó establecerse en diferentes cortes por Europa. Después de fracasar, aceptó regresar a Salzburgo como organista y primer violinista de la corte, con un salario de 450 florines. Sin embargo, la tensa relación con su empleador, el príncipe Coloredo, terminaría por romperse en 1781, después de lo cual Mozart decidió mudarse a Viena para ser compositor e intérprete independiente. Mozart se convirtió rápidamente en el mejor intérprete de teclado en Viena, y tuvo el mayor éxito de su vida en el teatro, con su ópera El rapto en el cerrallo, que dio origen a la ópera alemana, ya que antes de eso el idioma predominante en la ópera era el italiano. Durante ese tiempo, Mozart se interesó sentimentalmente por la soprano Eloisa Weber, sin embargo, cuando ésta se comprometió, Mozart se consoló con su hermana menor, Constanz Weber, con quien se casó en 1782. La pareja tuvo seis hijos, de los cuales solo sobrevivieron dos. Entre 1782 y 1783, Mozart tuvo acceso a la biblioteca del varón Gottfried van Zwitten, que tenía una colección de obras de compositores barrocos, entre los que destacaba Handel y Bach, a quienes Mozart estudió con gran entusiasmo, y cuya influencia es notoria en algunos de sus trabajos, en los que incorporó el contrapunto a su estilo clásico. En Viena también tuvo la oportunidad de conocer al compositor Joseph Haydn, quien le dedicó una serie de cuartetos de cuerda, y como respuesta, Mozart le dedicó seis cuartetos de cuerda, y Haydn quedó tan impresionado después, que le dijo a Leopold, el padre de Wolfgang, le digo a usted, ante Dios, y como todo hombre honesto, que su hijo es el mejor compositor conocido por mí en persona, y por reputación. Tiene gusto, y además, la mayor habilidad para la composición. Después del éxito de El rapto del cerrallo, Mozart pasó algunos años sin escribir óperas, ya que estaba dedicado a su carrera como pianista solista, y componiendo conciertos. Sin embargo, en 1786, estrenó Las bodas de Fígaro, y un año después, Don Giovanni, que son dos de las óperas más importantes de Mozart, y que aún hoy en día, son parte del repertorio operístico, las cuales, por desgracia, su padre, ya no pudo escuchar, pues falleció en mayo de 1787. En diciembre de 1787, el emperador José II, le otorgó a Mozart un patrocinio, con el objetivo de que se quedara en Viena, algo que en realidad, no necesitaba, ya que desde hacía tiempo, las ganancias de sus conciertos y actuaciones, le permitían tener una vida de lujos, cosa que cambió para finales de la década de 1780. En 1787 comenzó la guerra entre Austria y Turquía, lo que afectó a la aristocracia que financiaba a los artistas, entre ellos Mozart, que se vio sumamente afectado, por lo que no pudo mantener el estilo de vida que llevaba, y tuvo que mudarse a un lugar más económico, e incluso le pidió prestado en diferentes ocasiones a su amigo, Johann Mangel Hochberg. La situación financiera de Mozart le causó mucha ansiedad, y no mejoró sino hasta 1790, cuando consiguió el apoyo de patrocinadores de Hungría y Amsterdam, y por ese tiempo también logró un considerable éxito, con su ópera La flauta mágica. Sin embargo, esto no duraría mucho tiempo, ya que la salud del compositor estaba empezando a deteriorarse. En octubre de 1791, mientras caminaba con su esposa, se sintió agitado y dijo que alguien lo había envenenado. Su salud empeoró cada vez más, y el 20 de noviembre cayó en cama con hinchazón, dolores y vómito. El 5 de diciembre fue a verlo el doctor de la ópera, y ordenó ponerle compresas para bajar la fiebre. Sin embargo, esto lo hizo perder el conocimiento y nunca se recuperó. Mozart murió a las 12.55 de la madrugada. Su funeral fue en la Catedral de San Esteban, y fue enterrado en una fosa común. Hay muchas hipótesis acerca de la causa de muerte de Mozart. Sin embargo, la más aceptada es que fue por una fiebre aromática aguda. Lo cierto es que a pesar del poco público que hubo en su funeral, Mozart siguió viviendo a través de la música que nos dejó, que son 626 obras, compuestas en una corta vida de sólo 35 años. Y ha sido influencia de múltiples compositores a lo largo de la historia. Además de que el estudio de sus obras es algo generalizado en todas las escuelas y conservatorios de música en el mundo hoy en día. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué te pareció la vida de este gran compositor? ¿Ya conocías su historia? Cuéntamelo en los comentarios. Y por cierto, sobre la vida de este compositor, hay una película muy buena llamada Amadeus, que si bien no todo lo que cuenta es históricamente correcto, como en casi todas las películas históricas, sí es un enfoque muy interesante de la vida del compositor. Te la dejo en Historias Destacadas en Instagram, junto con muchas otras recomendaciones de películas que te he dejado por allí. Ah, ¿no sabías que recomiendo películas por allá? Pues entonces deberías ir a seguirnos también en nuestras redes sociales, para que no te pierdas absolutamente nada. Por último, si el video te gustó, te pareció interesante o entretenido, regálanos un like y compártelo con alguien más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!